Bueno, está acá por acá, le agradezco mucho que venga el Padre Tomás Herrera, que ahora vuelve a la iglesia, a ver que nos platique un poco quién es el Padre, cuánto tiene aquí, qué hizo en la administración pasada. Bienvenido a Proyecto Puente Padre, ¿cómo está? Gracias, muy bien, es un placer y una sorpresa. Una sorpresa, ¿verdad? Saludos a todos los que nos escuchan. Y nos ven, nos escuchan por TuneIn, por YouTube, por Facebook Live, por Twitter, Periscope, la aplicación, bueno, y ProyectoPuente.com. La agroalización, como vean, tu diseño, la nueva tela de araña. La nueva tela de araña, exactamente, así se hace. No es solo una araña, sino somos ya un macro mundo de arañitas. Exacto. Qué maravilla. ¿Quién es el Padre Tomás Herrera? Usted llegó hace cuánto, Hermosillo, para irnos a la historia, cómo va y llega a la administración estatal y ahora cómo es funcionario y eso, a ver. Fíjate que yo creo que ya soy un poco como un profeta. Un profeta de esto de la globalización, porque la globalización que está ahora muy ya de moda y asentada, sin embargo, a mí me tocó una experiencia desde pequeño pues muy global, ya que metafóricamente mis padres me tiraron a la calle desde muy temprano, me internaron en la capital, mis padres vivían en las montañas por el trabajo de él, de mi padre, y bueno, pues desde los 14 años que me internaron a hacer bachiller, yo ya no regresé, metafóricamente ya no regresé a la casa, salí de casa a los 14 años, tengo 67 y ya no he vuelto a la casa. Del bachiller a la universidad, a la universidad pues a otras cuestiones, becas por aquí, internados por allá, etcétera. Entonces, toda una mentalidad muy universal y muy curiosa. Entonces, a mí como que siempre me ha... ¿Y de dónde eres? ¿Y dónde naciste? ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Todo ese conjunto de preguntas tan clásicas, pues como que yo me las he saltado, ¿no? Y siempre me ha... ¿Por qué? Porque he tenido una conciencia de ser muy universal. Llegué aquí en el 82, o sea, ¿cuánto? 34 años. ¿En el 82 a Sonora o a Hermosillo? Hermosillo, sí, a Hermosillo. Cuando me preguntan de dónde soy, de Hermosillo. De Hermosillo. Me quedan así como... ¿Pero eres de España? ¿De qué parte de España eres? Soy del norte de España, de Castilla a la Vieja, de Pa, Palencia, con P como el futbolista. Tenemos un futbolista que se llama Palencia. En Valencia, existe en Valencia la tierra de la paella o de las naranjas, en el Levante. Muy buena, una ciudad cultural extraordinaria. Y yo soy del norte, yo soy de una tierra más literal, más mística, donde los grandes místicos, por ejemplo, tiene muchas fundaciones de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, toda esa gente. Estuvo Domingo de Guzmán ahí estudiando. En mi ciudad se hizo la primera universidad española. Y después creo que también se llevó a cabo una de las fundaciones monásticas mucho más antiguas que existen, desde el siglo 900. La iglesia de mi barrio, donde yo nací, donde me bautizaron, donde fui acólito, donde me pegaban cachetadas. Es una iglesia donde se casó el cizcampeador con doña Jimena, en ese mismo altar de piedra antiquísima. Mi pila bautismal tiene mil años, cada vez que voy la toco, toco piedra. Entonces, pues un poquito esas son mis raíces. ¿Te pegaban cachetadas? Bueno, es una manera de hablar, porque no te pegabas cachetadas. Tienes la pata enseguida. Era parte sine qua del adulto pegar cachetadas al bambino, ¿no? ¿Por qué decidiste ser...? Bueno, ¿dónde estudiaste primero? Bueno, pues tuve una connotación un poquito muy plural por todo eso. Mi padre es perito de minas, entonces somos de la capital, pero pues lo destinaron. Bueno, en esa época se puso de moda la minería de nuevo. Hay trabajos clásicos que suben y bajan, dependiendo del mercado mundial. Y entonces a él lo mandaban, estaba, ya falleció, especializado en capas subterráneas. Entonces, cada vez que había que la empresa que abrió una nueva mina, lo mandaban a él, entre otros. Y en esa época yo ya tenía como 10 años, 12 años, pues lo mandaron. Entonces yo me quedé, yo soy hijo de abuela, como quien dice. Y ya, pues a partir de la época del bachillerato, te mandan a la capital. Imagínate tú que vivías en Cananea, pero en Cananea, pues no sé, hace 50 años no había preparatoria. Y secundaria, preparatoria, y te tenían que traer a la capital. Recuerda que el colegio Regis, creo, no sé si otros, pues era internado. Un poquito esa metáfora. Y luego ya fui haciendo la universidad. Le hice parte en la ciudad, parte en Madrid y parte en Barcelona. Muy bien. Después ya, le hice letras, puro letras, pero me encantó mucho el más media, siempre, toda la vida. Fui una gran inclinación hacia la literatura. Yo escribía con 12 años obras de teatro que el cura y el maestro del pueblo las prohibía. ¿Qué prohibía? Mis obras de teatro. ¿Por qué? Mis obras de teatro que escribía un niño de 12 años. Pues por obscenas o por lo que fuera, no, 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 la censura no las pasaba. Pero, pues, ¿qué se exhibía en la obra que la prohibía? Bueno, qué sé yo, a lo mejor dantas o personajes o lenguajes. En realidad, ya recuerdo que una que trajo mucha polémica fue una con un tema romano. A mí me encantaba un poquito la cultura romana. Yo leí mucho. Desde chiquito se hizo una biblioteca exclusivamente para mí, para un niño de 9 años. ¿Ahí en el interdado? No, en 9 años yo vivía en la... iba con ellos también, yo vivía en la capital, pero me pasaba temporadas con ellos en los pueblos, en la montaña, repito. Imagínate, Hermosillo y Cananía hace 50 años, ¿no? La empresa donde trabajaba mi padre, pues, hizo un conjunto de ocio interesante para los trabajadores. Hizo un restaurantito, un bar, un pequeño cine, una biblioteca, una sala de juegos. Y todo tuvo administrador a mano menos la biblioteca. ¿A los cuántos años terminas y llegas aquí? No, termino, no, termino, termino pues a los años que termina un estudiante, 24 años, una cosa así. Sí, me ofrecen trabajar en Barcelona, en radios y colaborar. ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Detrás dices, pero ¿dónde? ¿Te fuiste a seminario también o cómo? Sí, bueno, eso fue a posteriori, porque yo como tal no tengo una tradición seminarística. Ah, bueno. O sea, yo no entré... Conmigo, si quieres, ya en aquella época comenzaba a haber un dato curioso a partir de los años 70, lo que llamaban vocaciones tardías. La tradición era que los niños, se entraba a seminario de niños, seminario menor, papá, primaria, etc. A partir de los años 70, que ya se vio gente adulta y preparada y se tomaba en cuenta también la capacidad de profesión, la capacidad de más madurez. Ya comenzaba ahí la crisis entre... la crisis de madurez, ¿no? Y comenzó a valorarse mucho personas adultas, profesionistas jóvenes, pues que tenían vocación religiosa. Entonces comenzó a organizarse en núcleos. A un sacerdote con capacidad se le daba la autoría de apadrinar a una serie de profesionistas universitarios o trabajadores o gente grande. Y yo entraría en ese, sin tener ese mismo formato, pero entraría en ese estilo. Me invitaron a trabajar ya en los medios. Trabajé en Radio Televisión Española en su momento. Trabajé en radios que ya no existen, que eran nacionales pero se han hecho locales. En Barcelona, el catalanismo. Y a mí me gustaba siempre el tema religios. Yo siempre fui muy amado por mi familia. Entonces comencé a estudiar teología en la Universidad de los Jesuitas. Por mi cuenta. Por mi cuenta. Yo en las mañanas... ¿Te graduaste como carrera de teólogo? Yo en la Universidad de San Cugat del Vallets. Allá estaba curiosamente entre la ciudad y pongamos el té de Monterrey acá. O sea, me quedaba a cierta distancia. Y todas las mañanas madrugaba mucho para ir a la universidad. Era algo privado. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuántos años para padre? Bueno, pues vamos a lo mismo. ¿Cómo es que se haces sacerdote? Ok, conozco a don Carlos Quintero Arce en Barcelona. Ah, muy bien. Unos encuentros. Todo esto que lo cuentas así en líneas generales pues tiene sus detalles particulares. ¿Por qué lo conoces? ¿Quién te lo presenta? En lo cual se haría muy extensa la conversación. De una u otra manera nos conocemos, simpatizamos y él vio en mí un perfil que él quería para acá en los años 80. Quería un futuro, un sacerdote con capacidad de conocimiento religioso y con capacidad de conocimiento de los medios de comunicación. Ya un poquito lo que era la expansión, el lenguaje, estaban entrando. Pero en un evento lo conoces, sí, porque los detalles son importantes. ¿En un evento lo conoces? Sí. ¿Evento de qué? Don Carlos Quintero Arce en ese momento iba a visitar Lilian a Roma y siempre pues acompañado de cierta corte, ¿no? Algunas personas que lo acompañaban. Entonces en Barcelona, en Montjuït, había un congreso, una especie de congreso humanista, etc. Y el don Carlos se apuntó a ese congreso con alguna persona de aquí pues para pasar dos, tres días y digamos empaparse un poquito en vez de ir directamente a Roma. Yo era muy amiga de la hija de un banquero mexicano, del DF, que curiosamente el papá, el banquero, murió en el terremoto del 86, creo que fue en el 86. Era muy amiga del banquero, de la hija, perdón, del banquero y el banquero era muy amigo de don Carlos Quintero Arce. Entonces el papá llamó a su hija, va a ir el obispo de Hermosillo, va a estar tres días en Barcelona, por favor, ten un detalle, atiéndelo. Y ella me llama, ay Tomás, ¿y qué voy a hacer yo con un obispo? Entonces échame una mano y le eché una mano y estuvimos dos o tres días con el obispo, ¿no? Y ya pues tres días, cuatro, pues ya fue interesante. En ese momento me mandaba a mí la empresa a hacer un reportaje como el que acabáis de hacer a la Bretaña francesa. Le entregaban a un militar el garbanzo de oro, que creo que es la distinción más importante allá por el gobierno francés. Y bueno, pues digo, pues yo me tengo que ir a Francia y pues ni modo, ¿no? Y, ay, pues nosotros también tenemos que ir a París, tenemos que ir, ¿no? Antes de ir a Roma tenemos que ir a París con las personas, porque un hijo de las personas que la acompañaban, lo que es la vida, la vuelta es que da la vida, pues se iba a estudiar a Irlanda, un muchacho joven de 17 años. Y, pues iba a hacer escala en París como de ocho o nueve horas. Entonces, pues vamos, estamos con él en París unas horas. Entonces, casualmente me acompañaron a la Bretaña francesa. Yo me llevé esa corte hermosillense a la Bretaña francesa. Lo recibí muy bien, porque a un obispo, ¿quién no lo recibe bien? Y pasamos también un par de días y nos fuimos a París para recibir a ese muchacho de 17 años que hacía escala en París para ir a Irlanda. Ese muchacho, ¿quién me lo iba a decir a mí años después? Que sería el alcalde del Morcillo, Pancho Burques. Ándale, iba ahí también en esa comisión. No, iba su mamá. Ah, iba su mamá. Iba su mamá, ¿no? En esa comisión. Entonces, Pancho, en aquel entonces joven, adolescente, pues se iba a Irlanda a estudiar inglés. Y, pues, te insisto. Entonces, fue ahí donde. Yo conocí a todos estos sonorenses, pues, en efecto, como dos años antes de llegar. Y te invita a don Carlos a... Me invita, en efecto, ve, insisto, ese prototipo, ese formato que a él, pues, andaba ya, porque también comenzaban ya a llegar los grupos religiosos cristianos de Estados Unidos. Y llegaban con una gran capacidad literaria, de imagen, de producción, de programas, etc. Y, bueno, pues, lógicamente, don Carlos intuye que se estaban quedando un poquito atrás en cuanto a lo que era la proyección. Y andaba buscando a alguien. Estaba el padre Pino, que tenía un poquito de, en aquel entonces, un poquito de... Estaba el padre Sarmiento, que, digamos, era el pilar un poquito en relación con los medios. Sin embargo, el padre Sarmiento ya no deseaba asumir ese papel porque comenzaba a sentirse mal. Y de ahí fue el motivo... Donde ya hay gente preparada, tanto filosófica como humanística, como teológicamente y antropológicamente, que se sale del formato clásico de niño que hace bachiller y luego que hace filosofía separado y que hace teología separado y papapapá. Que ese formato se usa mucho hoy. Claro. Y ahí ya, entonces, tu experiencia... Perfecto. Ya llegamos a un acuerdo, a un pacto y, bueno, pues esto me ordena el sacerdote en el 83. ¿A quién de Hermosillo te ordenan? Sí, el 20 de diciembre de 1983. Te ordena Carlos Quintero Arcella como saber el sacerdote. El tiempo no perdona, el tiempo pasa. Entonces tienes 34 años de sacerdote. Tuviste. Uno menos de... Sería 33, ahora tengo que echar cálculos. Llegué en diciembre del 82. Podemos decir en el 83, sí, que más da en enero del 83. Y en diciembre del 83. ¿Cómo es que llegas a trabajar con Guillermo Padres? Recuerda que tú viste, estabas... ¿Cómo es que llega el padre a trabajar con Guillermo Padres? Bueno, Tomás Herrera un poquito se transmite como se sabe transmitir. Es decir, con sus talentos, con su capacidad. Entonces, lo mío siempre... Hay personas que a lo mejor les gusta la mecánica. Yo conocí a un sacerdote aquí que le encantaba la mecánica. Le salía por los poros la mecánica. Allá donde estaba, organizaba talleres y hacía cosas, etc. Y así cada uno, ¿no? Tenemos ahora en este momento que un padre que hace cooperativas y vende cositas, etc. Cada uno, aparte de lo que es lo estándar que debe hacer, sin embargo, pues lógicamente se realiza y fluye por el carisma personal que tiene. Pues el mío era eso, la proyección, los más medios, la imagen, escribir, estar en la radio, en la televisión, dar conferencias, etc. Entonces, era un poco toda la proyección. Y desde ese perfil se me conoció siempre. O sea, el hecho es que Tomás Herrera, su proyección ha sido siempre la misma, que ha ido, lógicamente, renovándose. Pero no ha ido cambiando en bajas circunstancias, sino que ha ido evolucionando, que es muy distinto. Entonces, pues lógicamente, y luego he sido una cosa, siempre lo he tenido muy claro. Nunca me he vendido, o sea, o nunca me ha gustado pertenecer a grupos definidos que me encasillasen. Jamás me ha gustado el encasillamiento. Desde joven, desde muy joven. Recuerdo que algunas veces por mis X liderazgos me querían... ¿Quién te invitó? Nunca me he vendido, te refieres a partidos políticos. No, sí, sí, a lo que sea, a ideologías, o a partidos, etc. A mí me encanta ser amigo de todos, apoyar a todos. ¿Quién te invita a ti con Guillermo Padrés? Me presenté, como siempre, como un modelo, una figura al servicio de quien sea. Al servicio de todos, sociales, políticos, religiosos, culturales, X, ¿no? Bueno, Guillermo Padrés, curiosamente, me lo presentó también en una cena que yo tuve en un cumpleaños en mi casa, no sé, como tres o cuatro años antes de la campaña, Pancho Burkis. Ok. Porque también estaba invitado a esa cena. ¿2009? O sea, tendría que... Como no sabía que me ibas a preguntar estas cosas, no hice matemática. No, no, digo, para saber un poco la relación, cómo es que llega, es parte de una entrevista. Sí, más o menos, exactamente. Pues échale, yo creo, cuatro o cinco años atrás, atrás desde cuando él llega, ¿no? Porque lo conocí y ya toda la trayectoria de senador, ya tenía buena... Yo viajaba bastante en esa época al DF, a dar seminarios y me invitaba mucho a la torre, a la torre azul. Y a veces, de vez en cuando, pues comíamos o comíamos ahí mismo porque no podía salir del Senado o del despacho. Y ahí un poquito también desde esa amistad ya más... Pues le fue llamando la curiosidad de mi perfil, de mi trabajo, de mi aportación. Y fue gestando lo que él decía, bueno, yo quiero llegar a esa meta, a ese objetivo, ¿no? Ser gobernador. Y quiero que mi gobierno tenga el factor humano bien definido, lo tenga muy claro, le aporte, le invierta también al factor humano, ¿no? Cercanía con la gente, unos funcionarios más asequibles, realmente servidores, etc. Y entonces tuvimos muchas conversaciones en torno a todo esto. De lo cual él, pues a lo mejor, también con otras personas, deduciría, pues hacer ese planteamiento o también ver esta figura. Lo conocí en un cumpleaños donde acudió como invitado el Pepe, el del señor Pepe de Café Combate, el Lazo, el que ya falleció. Y él llevó como invitado a Pancho y Pancho llevó como invitado a Guillermo y a su esposa, ¿no? Y ahí fue donde lo conocí de casualidad. Y bueno, pues hay personas que por sintonía, por lenguaje, por lo que sea, coinciden, empatan. Y hay personas que no. Y después ya él estando en el gobierno te invita a trabajar, le desarrollaste. Bueno, en efecto, ya desde la campaña, pues cambiamos impresiones de vez en cuando. Me llamaba de vez en cuando. Bueno, como te digo, esta connotación la quiero dejar muy claro. Yo soy amigo de todos en este preciso momento y en aquel momento igualmente. Recuerdo que yo me relacionaba mucho también con Elías. Y en efecto, pues indistintamente con todos. Bueno, ok, cuando ya llegó a la gobernatura y llegó que en junio, en julio, el 4 de julio, en septiembre tomaba, en octubre me llaman y me dice que quiere hablar conmigo. Y me dice, pues que quiere que lo apoye. Y yo digo, no, yo te apoyo, ¿no? No, pero que quiero que estés conmigo. Yo estoy contigo. Pero que quiero que me estés un poquito. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Dice, deseo que un poquito coordines lo que habíamos hablado, lo del factor humano. Me gustaría hacer un área especial para que trabajes en ella y haya esta conciencia más de servidores y de calidad. Muy bien. Entonces digo, bueno, si ya quieres que asuma esa tarea, lógicamente tengo que pedir una excedencia. Es un poquito... Yo no he querido dar explicaciones a lo largo de estos años a nadie. Que si abandono, que si me echan, que si dentro. No, 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 ese todo tiene su camino, todo tiene su exacta y correcta forma de ser, ¿no? Y bueno, entonces tendría que pedir una excedencia de parroquia, de obligaciones religiosas. De obligaciones. No que yo pierda mi identidad o que abandone mi identidad religiosa. Pide una excedencia como a lo mejor un médico, si se quiere dedicar por un tiempo a otra cosa, pues le pide una excedencia al Colegio de México para no ejercer la medicina por un tiempo. Ok, entonces ya digo, bueno, y eso tendrá que hablar con el obispo. Es decir, también ya entre los dos jefes, pues pídame prestado. Y así fue, digamos. Te lo aprobaron. Por una palabra, sí. El señor obispo Ulises, pues lógicamente para él era algo nuevo. Entonces esto se sabe ahora en aquel momento, pues no es que fuera secreto, pero es parte interna. El señor Ulises dijo, bueno, ¿se va a meter en política el padre Tomás Herrera? No. Además Guillermo tuvo una ecuación muy interesante. No, no se va a meter en política. ¿Va a hacer lo mismo? Va a estar hablando de lo bueno. Digamos, va a tener otro púlpito, otro escenario, pero va a seguir haciendo lo mismo. Él no va a tener nada que ver con la política, ¿no? No obstante, aquí el detalle, pues don José Ulises también un poquito, ante cierta duda, consultó con el nuncio para que veamos que todo estaba en orden y todo puntualizado. Lo que, insisto, pues en aquel momento era parte privada. Y en efecto, negocio habló con el nuncio y le dijo, tengo un sacerdote, que papá, ¿cómo van a ser las funciones así? ¿Se va a meter en política? No. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a tener esto. Perfecto, adelante. No hay problema. Te lo aprobaron. Me lo aprobaron. Sin problema. Y fuiste director del Instituto de Capacitación de Valores. ¿Cuántos años fuiste? Dos. Los seis años, ¿no? Ah, los seis años. Me porté bien. Ah, los seis años. Me porté bien. ¿Capacitaste a todos los funcionarios? Lógicamente, no sé cuántos funcionarios habrá en el gobierno, si 15.000, 12.000, 14.000, 18.000, etc. Desde la persona de tarea más sencilla hasta la más grande, es imposible. Entonces, diseñamos con un equipo excelente. Tuve un equipo que me costó sudor y lágrimas conseguirlo. Ya creí que fracasaba hasta que por fin lo logré. Y tuve un equipo maravilloso de cinco personas, no más. Cinco personas. Hicimos una tarea increíble. Maduros, simpáticos, preparados, todo. Entonces, hicimos todo un diseño, todo un proyecto. Una maravilla. Y lo canalizamos hacia los que tenían autoridad. Es decir, porque ellos son los que deberían de capacitar a sus equipos, ¿no? Entonces, directores, directores generales, de arriba hacia abajo, por así decirlo. Desde el gobernador. ¿Capacitaste a padre esto? Esa es una manera de hablar. Tuvimos varias, tuvimos diferentes pláticas. ¿Pero te tocó darle cursos a hierro? Sí, también ya está hasta con ellos. Y curiosamente hasta a la familia. A la familia. ¿De qué capacitabas? ¿De qué les hablabas? Bueno, el tema era estándar. Es decir, estándar, me refiero a que no íbamos inventando o no dábamos un traje a medida para cada uno. No, señor. Había, en efecto, hubo todo un trabajo con mi equipo de meses, olfateando, viendo fortalezas y viendo debilidades, viendo todo lo que, la herencia que se traía y viendo la visualización hacia dónde queríamos llegar. Y de ahí se dedujo todo un proyecto de trabajo donde, en efecto, el servicio, pues ese servicio no era imperialismo, no era abuso, no era aprovechamiento, no era soborno, no era todo eso que sabemos. Si no, debía ser vocación, tenía que haber una parte porque servir a otros, aunque estés en un changar o en una tienda detrás de un mostrador, nadie te manda. Si quieres, enciérrate a costurera o a escribidor en un cuartito y no hables con nadie. En la medida que atiendes a alguien ya eres un servidor. Entonces tienes que tener un cierto de carácter, un cierto de talante, una cierta paciencia, una cierta virtud, etc. Y bueno, pues eso. Para transformar lo que es el servidor público y para que la ciudadanía tuviera otro reporte, otra relación diferente con el servidor público. Que no tuviera miedo, que fuera bien atendida, que se sintiera confiada y relajada, un poquito estas connotaciones. Entonces, pues era lo mismo que le decías al funcionario de más alto nivel y quizás con... Lo que variaba a lo mejor era el lenguaje. El lenguaje práctico, concreto, que en su momento, al que decías quizás a equipos... ¿Y sobre honestidad? ¿Hablaban de honestidad, del buen manejo de recursos? Todo eso. ¿Todo eso? Todo eso desde el factor humano. O sea, al señalar buen manejo de recursos, lógicamente, yo no me... No nos metíamos, perdón, en nuestro equipo. ¿Pasaron secretarios por esos equipos? Pasaron secretarios, todos los secretarios. Pasaron todos los secretarios, pasaron todos los que eran con los que más trabajaba. Con los directores generales y luego, pues, directores, ¿no? Pues, ¿y qué fue lo que pasó? Unos 3.300... Y con ellos, con esos 3.300 repetimos varias veces a lo largo de los seis años. ¿Y qué fue, crees que sirvió? Porque mira cómo terminó nuevo. ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista? Sí, sirvió, punto número uno, mucho. Porque si no se hubiese hecho eso, eso siempre faltaría como faltó y como quizás, no sé si se está haciendo, faltará. Siempre es muy importante. O sea que, si aún habiendo un área que está trabajando la calidad humana, sucede lo que sucede, pues imagínate si... Si no hubiera. Si fuese un agujero vacío, oscuro y negro sin forma. O sea, ¿hubiera sido peor el final del padrecismo? Pues, pues, no lo sé. Yo no... Si no hubieran estado... No soy quien. Si no hubiera sido... Pero lo que yo sé es que con la ciencia cierta, tanto es que me paran por los... Cuando me muevo por la ciudad, en el cine, en el supermercado, etcétera, muchos exfuncionarios, que sintiendo aún pena lo que es la praxis de cómo ha terminado, internamente, lo que es el yo personal, me dicen, cómo nos agradecen el haber tenido esta... Esa capacitación. Que les ha ayudado mucho luego. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, desde tu punto de vista, porque si... Bien, dices, yo cumplí con capacitarnos, llevar valores, llevar todas esas formas de tener una vida honesta. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque al final, tú sabes, están investigados la gran mayoría de exsecretarios, de exfuncionarios. Guillermo Padres está en la cárcel, su familia, digo, obvio, se lamenta, uno también como ser humano, de lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó así toda la historia? Pese a que hubo esa capacitación. Correcto. Bueno, el eje de siempre de un defecto, pues, es la cúpula, ¿no? Que en cuestiones de cambios, de capacitaciones, de cambios de actitud, de ejemplaridad, la cosa tiene que venir de arriba hacia abajo. Esto es ineludible, ¿no? Un padre no puede decir a sus hijos que se porten bien si él se porta como sinvergüenza. Entonces, aquí sucede lo mismo. Y este ha sido el gran misterio. Y ha sido realmente donde, pues, todos nos hemos quedado. La capacidad de una trama, porque tuvo que haber una trama práctica, quizás de gestos no adecuados a la ética o a lo que se estaba diseñando y trabajando. Digamos, una gran capacidad, pues, también de teatro, es decir, de llevar un papel que no era el real, tanto en la vida personal como en la aspiración vocacional, política, ¿no? Como puede ser, bueno, pues, quizás, o sea, yo no sentencio nada. Hago también un análisis. Esto queda muy claro. Que, bueno, ciertas operaciones, si es que se estaban haciendo, ciertas conductas, ciertas, pues, estaban dentro de un círculo muy cerrado, muy personal, o mentalmente, o reflexivamente, muy suyo, que poco se permeaba, poco se permeaba. Quizás a partir del penúltimo año, donde ya la tensión, especialmente con la oposición, haciendo mucha fuerza y sacando metafóricamente trapitos al aire, bueno, pues, te vas desorientando. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, hay personas como yo, quizás haya otras que no, pero hay personas como yo que estamos dentro de una realidad bastante cercana y que, pues, no nos duele y que tenemos que tener una capacidad de investigación y acercamiento. Fue lo que hice. Y poco a poco, pues, yo sí, a medida que iba detectando ciertas actitudes no muy concordantes, pues, comenzaba a ponerme triste, comenzaba a decepcionarme, y, de una otra manera, tenías dos opciones, o salir corriendo, o, bueno, pues, digamos, mantener un poquito la vela, un poquito tiempo que quede. Esa fue la primera vez en mi vida, en mi vida, digamos, que he estado haciendo, o que he estado en un lugar, que he estado haciendo lo que no he querido hacer. O en un lugar, una situación en la que no estaba. ¿Incómodo estabas? En la que no estaba cómodo. ¿Y por qué te quedaste? Me quedé... Si estabas haciendo lo que no querías. Volvamos un poquito como al punto primero. Me quedé un poquito... Rumié mucho, reflexioné mucho, mucho. Quizás porque digo, bueno, si me voy... O sea, mientras que yo esté ahí, digamos, algo... No es que yo, ¿verdad? Fuera el... No, pero mientras que yo esté ahí, nuestro equipo esté ahí, algo bueno se mantiene ahí, quizás contrarrestemos algo. Hagamos la lucha, porque además las bases realmente están muy contentas y muy agradecidas y seguimos haciendo un buen papel. Hubiera sido abandonar el barco. Hubiera sido abandonar el barco. Así lo sentí yo, ¿no? Por ética siempre. Nunca... Lealtad. Hubiera sido desleal. ¿Nunca? ¿Eh? Hubiera sido desleal. ¿Qué te ha ido? Pues yo lo aprecio mucho a Guillermo, lo estimo mucho, lo quiero. Realmente, Guillermo, es decir, no entro porque no he hablado con él. ¿No sirve lo que es la cárcel? No, 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 no. A mí un sueño sería hablar con él. ¿Y por qué no has ido? Los dos encerrados. Bueno, pues no es algo que no he... Los dos quizás encerrados con una desnudez mental, quizás con una generosidad. Si se diera... Bueno, ¿qué ha pasado, Guillermo? Porque sí, Guillermo, no sé cuántos les parecerá, al margen de contrincantes políticos, sí se presentó como una figura bonita. Sí, claro. Como una gran figura, joven, inteligente, o sea, sensible, llegado del esfuerzo, o sea, con una también experiencia, todos tenemos defectos, pero él quizás era una de las primeras, por lo menos en sonar, una de las primeras figuras, salvamos a Luis Donaldo, que dejamos un poquito que habría pasado, pero sí como una figura bastante interesante. Y lamentablemente, pues se nos fue todo, dirían los españoles, al carajo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se fue todo al carajo, crees tú? Por eso no me has dado la cúpula, me dijiste, una, dos, el círculo impenetrable, que los pervirtió el dinero, ¿qué fue lo que falló la cabeza? No te lo puedo contestar, este, porque no he hablado, o sea... ¿Sucumbieron ante el dinero? Yo sospecho... Ante los negocios. A lo mejor... Digo, porque es una historia que no se puede repetir. Sí, es una historia que no se puede repetir, lógicamente, la estampa y la experiencia, torpes somos, aunque los humanos somos los más necios, hemos repetido las necedades de la historia muchas veces. Yo me quiero hacer hincapié mucho en el líder, en Guillermo Padrés, que sí realmente tenía madera para mucho, no tanto si repetir o no repetir el panismo, etcétera, sino para haber formado una escuela de liderazgo y de servicio político modelo. Ok, ese punto número uno. Guillermo traía experiencia, aunque era joven, traía experiencia. Punto número dos. Creo que muchos de los que se rodeó, pues quizás no traían la experiencia política, pudiera traer la experiencia X de liderazgo, de empresarios, de, qué sé yo, de ejidatarios o ganaderos. Hay un detalle. A Guillermo también se le puso su gobierno en traspada y la pared en el sentido de que para lograr la candidatura, para lograr la gobernatura, tuvo que negociar mucho. Lo estamos viendo ahora con el estudio de las alianzas. ¿Tú nunca le dijiste a él, en corto, cuando estabas en el gobierno, tuviste reuniones con él, Memo, vas mal, Guillermo, están pasando estas cosas? Sí, directamente Guillermo, vas mal. No, porque también tienes que tener un respeto, un tacto, dar el beneficio de la duda, ¿no? Pero sí, sí, yo sí, también he tratado de ser honesto, he tratado de no dejarme engañar a mí mismo ni engañar y, en efecto, denotaba y hacía presente las áreas donde, bueno, pues, tanto populares. Hay descontento por aquí, hay que considerar esto por allá. Cuidado en este grupo, en esta secretaría. Le dijiste todo eso. Sí, sí, ya, todo, era curioso. Cuando hablaba, ya verás, cuando yo me llamaba, o yo iba a hablar con él, le pedía a él, me llamaba, terminaba poniéndome nervioso. Pero ¿sabes por qué? Porque yo sospechaba que toda entrevista debía de durar 20 minutos. No había manera de retirarnos. Se enganchaba conmigo. Es decir, en ocasiones me invitaba a la casa de gobierno, allí tempranito, a tomar un café, ahí en su biblioteca, y en efecto, pues, tenía que ir. Y nos daban las, como la canción de Sabino, nos daban las 8, las 9, las 10, hora y media, y yo un poco me ponía nervioso. Oiga, estoy robando demasiado tiempo, pero era él el que lo quería. Y, en efecto, él se sentía tocado, se sentía, digamos, motivado. Yo no sé si hacía el juego conmigo. Yo no soy tonto, es decir, las actitudes, la expresión de la cara, las conductas, el hecho de no votarme a la calle, o que yo que ya estuvo, sino de sentirse complacido dialogando, pues, me hacía a mí sentir de que tomaba muy en serio esas cosas, las sentía, las dolía, le dolían, etc. De mis propuestas que le hacía, yo creo que al menos un 15% sí se consideraron. Hubo una reunión general llamando la atención a todos, envió una carta, me decía que aquel que no se quisiera alinear al plan mío, al nuestro, perdón, nunca me gusta decir mío, de calidad y de formación, a aquel director, le mandase una nota personal, cosa que hice más de una docena de veces, él les llamaba, o sea, hubo una serie, por lo menos los tres primeros años, hubo una serie de gestos que, en efecto, encaminaban a una acción correcta. Yo creo que a partir del cuarto año fue cuando comenzó el misterio. Y el misterio, yo insisto... ¿Cuál es el misterio? Pues el misterio, quizás, de las conductas irregulares. ¿La descomposición? La descomposición, puede que algunos líderes, algunos subsecretarios, o quien fuese, o directores generales, comenzaran a ver ciertas, en sus superiores, ciertas conductas que ellos dicen, bueno, pues sí, insisto, como sucedía con el hogar, si el papá lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Quién me dice que yo no lo haga? Y hay este elemento... ¿Porque veían al papá, te refieres al gobernador? Bueno, no, a sus superiores, fue su subdirector general, su secretario, su subsecretario, o sea, siempre de menos hacia abajo, ¿no? E insisto, en este otro detalle, y vuelvo atrás, de que para llegar a la gobernatura, pues un poquito tuvo que pactar con personas demasiado extrañas, líderes demasiado raros, líderes campesinos, líderes ganaderos, líderes del sur, líderes del norte, que, lógicamente, traía a toda esta gente, traía en efecto su mentalidad, no política de servicio, sino, pues lógicamente, de oportunismo, ¿no? Entonces, luego, ¿de qué manera? Porque yo personalmente le insistí mucho, que justo después de un año, de dos años, que se deslindase de todo ese gremio de figuras con las que, bueno, tuvo que pactar, les dio oportunidad, no dieron la talla y punto, porque muchas veces pactabas con el líder, pero el líder era adulto, no le interesaba estar en el gobierno, y entonces el líder le pedía el compromiso de que metiera a sus hijos o a sus yernos o a ciertas figuras que tenían poco conocimiento político, poca formación humana y, lógicamente, poco desenvolvimiento en el oficio, ¿no? Entonces, eso fue creando toda una corrosión de equivocaciones, meteduras de pata muy grandes, no se llegó en el gobierno de manera clara o descarada, porque todos nos habríamos dado cuenta, y los medios de comunicación también, a ese pulir o a ese cerner con la gente, que no era oportuna, y ese también fue un aspecto, yo creo, que empezó a complicar las cosas. Y el segundo, pues quizás las cuestiones inapropiadas de negocios o compromisos o que los políticos, según la vieja escuela, tenían que haber omitido o derogado, en base a un gran proyecto de Estado. O sea, tenían que haber sido conscientes de decir, bueno, yo tengo en este momento también un compromiso histórico, porque estamos proyectando una nueva forma de hacer política al Estado. Entonces, de nosotros depende un poquito el futuro. ¿Se olvidó todo eso? Se olvidó todo. Se olvidó todo. Bueno, se olvidó, se saltó. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no se llegó a consumar. ¿Por el dinero? Pues no sé si el dinero o qué cosa. ¿Te pesa a ti, padre? La tierra o la parentela. La tierra o la parentela. ¿Te pesa todo como terminó? Me pesa. Me pesa porque mi papel, insisto, es el papel bueno, es el papel de que todos nos llevamos bien, de que esto sea una fiesta en paz. Mi trabajo es el compromiso, es la paz, es la conciencia. Y lo único que yo tengo es la palabra. Si me callo, es traición, es cobardía. Y eso es lo que yo jamás quiero ser, un cobarde. Y bueno, pues... No te callaste. ¿Tienes la conciencia tranquila? Pues yo no sé, sí. La tengo tranquila en la medida de mis conocimientos, quizás. Pues yo no sé si hubiese tenido que haber pataleado más o no. Creo que en la proporción a la autoridad que yo tenía y a la relación que yo tenía y a la... Estoy buscando la palabra, digamos, lo que a mí me correspondía. Lo hiciste. Yo creo que sí, que hice... Lo que a mí siempre me extraña es por qué a última hora no me dieron una patada en el trasero. Porque ciertamente, a nivel personal, yo creo que ya incomodaba a muchos individuos. ¿No te ofrecieron hacer negocio? No, jamás. No, jamás. Ni dinero. No, jamás. Yo no sé. En principio, ahí no me ofrecieron. Y segundo, quizás... No sé si tuvieron conocimiento de personas por situaciones diversas que siempre me han querido comprar o ofrecer negocio y yo me he negado. Yo no soy nadie. Tomás Herrera no tiene poder, no tiene propiedades, no tiene nada. Solo tiene su dignidad. Si pierdo esa dignidad, ya no soy nada. Y hasta hoy por hoy no la he perdido. ¿Qué experiencia te deja este paso por el servicio público? Muy interesante. Muy interesante. Es un gran regalo. ¿Sí? Muy interesante. Con la tolerancia de cómo haya terminado y, lógicamente, qué resultados yo pueda haber tenido. Muy interesante. A nivel personal maduras mucho. Imagínate, o sea, trabajar con una parroquia de 15.000 peligreses así bien ubicados, ¿no? Trabajar con un equipo de colaboración casi, digamos, de 3.300 funcionarios con los cuales... Bueno, pues, había situaciones humanas de todo tipo. Fui muy duro. Muy duro fue. Fui muy duro. Pero al mismo tiempo, muy cordial. Fuimos muy duros. Pero al mismo tiempo, muy cordiales. Supimos ganarnos. Supimos manejar mano izquierda. Llegó a caer bien. Nos decían al principio, fue como picar con piedra. Aunque, no, siempre igual, dice, los viejitos, los que estaban con más tiempo. Cada sesenio lo mismo. Nos mandan a alguien para que nos portemos bien, nos hacen la pirámide ahí, la barbita, y luego pasan los 6 años y nadie nos peda. Entonces yo les decía, denos el beneficio de la duda. Punto número uno. Segundo, presentábamos todo un proyecto que ya era difícil, era ineludible dejar. Tercero, seguimos todo un planteamiento como de escuela, pedagógico, de formación. Entonces, pues, terminaron asintiendo. Siempre está el frijolito de piedra, ¿no? Y a nivel social, yo creo que sí, que logramos mover o logramos poner un precedente que no sé, yo creo que ojalá no haya regresado. En ocasiones íbamos con funcionarios del gobierno, de, no, hasta de nivel sencillo, porque se portaban incómodas, las personas que reciben en recepción, que están en ventanilla, etcétera. Y entonces, bueno, con una muchacha, con una señora, con un señor, digo, oiga, ¿cómo no me voy a...? Es que a mí que no me hablen de conducta, porque me han clavado aquí 15 años, llevo aquí 15 años sin moverme, llevo 15 años en esta ventanilla, llevo 15 años en esta mesa, llevo 15 años, ¿no? Entonces, jamás me han pelado, jamás me han, se han acordado de mí para, si estoy bien, si estoy mal, si psicológicamente ya estoy agotada, si requiero innovación, si por qué no me mandan a refrescar un poquito a otra planta, a otro lugar, a otra... Bueno, nosotros incentivamos todo eso. ¿Vuelves a la iglesia? Nunca me salí de la iglesia. ¿Seguiste dando misas cuando eras funcionario? Siempre, cada vez que me necesitaban, insisto, fue una excedencia laboral, es decir... ¿Se puede ser funcionario público y luego volver a la iglesia? Vamos a ver, especificemos. Claro, la palabra funcionario público, pues como te gusta, si quieres. Sí, digo más, digo... Puedes usar servidor público. Puedes usar servidor, digo, vas en un sexenio como terminó, digo, desgraciadamente, pero se terminó, o sea, digo... Nadie sabía cómo iba a terminar. pues no. Yo creo que cuando se comienza una casa, cuando se comienza un noviazgo, cuando se comienza una familia, cuando se comienza un taller, uno empieza siempre con... Sí, obvio, nunca no te duele. Y si no te sumas, por si acaso sale mal, pues imagínate. Esto nunca, o sea, nunca me alejé de la iglesia, nunca hubo nada, ni una expulsión, mucha gente, nada, nada, no señalan, simplemente una excepción a nivel de funciones. Si me dedicaba las 24 horas de trabajo a este servicio en el gobierno del estado, pues no podía llevar tampoco una parroquia. Una parroquia. Por eso se puede. Ese, conmigo se pudo, pues me imagino que... Y fíjate que a mí si me solicitasen para algo en ese... Yo estoy siempre muy abierto, Me llevo muy bien con la gobernadora, es decir, a nivel personal, con simpatías y con todo, ¿no? Curiosamente, cuando ya Guillermo Padrés esto ya se negoció y quedó de que iba a entrar al gabinete, yo busqué a Alfonso Elías y desayunamos y le comenté, Alfonso, mira, Guillermo me pide esto y tal, tú sabes que no, Tomás, claro que sí, adelante, tú sabes que yo no politito, que yo sirvo. Y bueno, y es lo que ahorita voy a hacer.